60, 70, este, venían, ellos siempre son, no, aquí los mercados funcionan, esa es su propuesta, los mercados funcionan y, este, y como los mercados funcionan, es, los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo sin mayores dificultades, entonces los precios son flexibles, y cuando los precios son flexibles, entonces, pues los resultados de política económica pueden ser diferentes, ¿no? Esa es la gran diferencia, que lo tengan ustedes presentes, hay una gran diferencia entre keynesianos y, este, lo que le llamamos, pues, ¿cómo le llamamos? Pues, bueno, los monetaristas, ¿no? Los economistas clásicos o neoclásicos, dicen, no, los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo, todo se determina por oferta y demanda y este asunto de que rigideces nominales existen, a nosotros no nos convence, entonces, este, y yo te puedo decir ahora, entonces, lo que dice Lucas es, en este marco donde los precios se ajustan hacia arriba y hacia abajo, es perfectamente posible que política monetaria funcione, pero para que política monetaria funcione, es necesario que los choques monetarios sean completamente no anticipados. ¿Cómo lo hace? Bueno, sigamos con la misma, ese es el resultado, vean ustedes aquí, el, este último resultado que tengo, que es lo que llegamos en la sesión anterior, ¿verdad? Ahí, 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 resaltar, dibujar, esto es con lo que nos quedamos en la sesión anterior. Ahora, vámonos a, al caso de información imperfecta. ¿En qué consiste la información imperfecta? Bueno, ahora, partimos de una situación donde los precios, el precio del bien y para un productor y, ¿verdad? El encargado de producir el bien y, ese precio, noten que yo lo puedo reescribir de la siguiente manera, el precio y es igual a P más P y menos P, simplemente, noten ustedes, es, simplemente, estoy sumando y restando del lado derecho P. Aquí no estoy diciendo nada mágico, ni mucho menos. Simplemente, yo tenía P y, P y igual a P y, bueno, del lado derecho, ahora le sumo y le resto P, donde P es el índice general de los precios. Reacomodo y me quedo con la siguiente expresión. P y es igual a P, que es el índice general de precios, más la diferencia entre el precio individual y y el precio, el índice de precios general. P y menos P es un precio relativo. Eso es lo que le llaman ahí, R y es el precio relativo del bien y. Ahora, dada esta expresión que tengo en 6.16, donde P y es igual o idéntico a P más R y, yo puedo reescribir la ecuación 6.6, la que teníamos al inicio de que Y y o Q y es igual a L y es que igual a 1 entre gama menos 1 por este, si mal no recuerdo, era, ¿qué? Esa que está acá arriba. esta. ¿Se acuerdan? Que Q y o y es igual a L y y a su vez, esta es igual a 1 entre gama menos 1 de P y menos P. Bueno, ahora lo tenemos aquí. Solo que, en lugar de tener P y menos P, yo tengo la expectativa de ese precio relativo, porque yo no sé con certeza cuál es el precio P y y cuál es el nivel general de los precios. Por eso es que se llama este el caso de información imperfecta, porque yo no conozco esa información. Y esta, esta pequeña diferencia en el modelo va a generar conclusiones de política importantes, resultados diferentes y muy interesantes, ¿no? Que en su momento, pues, daban una explicación a lo que se estaba presentando en materia de inflación en Estados Unidos y que advirtieron a las economías desarrolladas sobre el el tener cuidado con el manejo de la política monetaria, porque en ciertas condiciones esas expansiones monetarias con la intención de querer impulsar producción y empleo, lo único que iban a tener consigo era mayor inflación. Bueno, entonces yo tengo aquí mi función de producción, vamos a llamarlo así, o mi demanda de trabajo, ¿verdad? Para producir, yo requiero trabajo y a su vez la cantidad de trabajo, la oferta de trabajo va a depender de esta, de este precio relativo del bien, de esta expectativa del precio relativo del bien. Bueno, aquí hay un pequeño salto, yo les voy a pasar, no, ya no tuve oportunidad, pero la expectativa de EI, ¿verdad? Dada la información que tenemos al momento sobre el precio del bien y, la expectativa del precio relativo del bien y, dada la información del precio y, yo, como productor del bien y, conozco mi precio, es obvio, ¿verdad? Pero lo que no conozco es cómo está comportándose mi precio y con respecto al índice general de los precios, yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo con todos los precios alrededor, tengo una expectativa, ¿verdad? Tengo una expectativa, pero no sé qué es lo que está ocurriendo. Bueno, aquí, este resultado que tengo en la expresión 618 va a ser muy útil, yo se los demuestro en una de la, este, en la 618 y 619, les voy a pasar la, 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 la demostración, pero, lo que nos dice cuando yo tengo la expectativa de RI dado PI y de estas dos variables son lineales, un importante resultado en estadística es que cuando dos variables son, se distribuyen de manera conjunta, de manera, de acuerdo con una distribución normal, que dos variables son, se distribuyen de manera conjunta, de manera normal o normalmente, o siguen una, ¿cómo le llamaríamos? normal, este, de manera conjunta, no sé cómo podemos llamar, bueno, jointly, normally distributed, ¿verdad? Este, cuando estas dos variables están distribuidas normalmente, entonces, la expectativa de esta variable, ¿cuáles son las dos variables que se distribuyen de manera conjunta, de manera, que se distribuyen normalmente de manera conjunta? P y P, estamos bajo el supuesto de que P y y P se distribuyen de manera normal, tiene una distribución normal. Entonces, cuando esto sucede, yo puedo escribir la expectativa de la, de una de ellas de la siguiente manera, como una función lineal de la otra. La expectativa de una variable es una función lineal de la otra, ¿no? Sí. La expectativa de una de ellas es una función lineal de la observación de la otra. Entonces, aquí yo tengo, vean ustedes que es P y, la expectativa de R y dado P y, bueno, aquí R y está en función de P y de P, bueno, pues yo voy a suponer que la expectativa de R y dado P y depende del valor observado de P y que yo lo observo porque yo conozco P y porque yo conozco mi precio. Aquí todo esto que lo único que estoy diciendo aquí, no se me pierdan, lo único que estoy diciendo aquí es que, déjenme, no quiero borrar, no está sucediendo aquí, raya, pero no borra. lo único que estoy diciendo es que yo puedo escribir la expectativa del precio relativo de P y con respecto a P, dada la información que tengo de P y al momento, como una función lineal de P y. Eso es todo. Eso nos lo dice una demostración estadística. Y ya que tenemos esa expresión para R y, dado la información de P y, yo puedo encontrar o puedo desarrollar que expresar, mejor dicho, a la expectativa de R y, dado P y, en función de sus varianzas y de la diferencia que tiene el valor de P y con respecto a la expectativa o al valor esperado de el índice general de los precios. ¿Esto se puede demostrar? Déjenme minimizar esto. Ok. ¿Qué nos dice? Esto se los voy a pasar. Ok. Esta es una demostración sencilla, entre comillas, es pura álgebra, no requieren un par de conocimientos más que de estadística, eso es todo. Ok. Entonces, yo ya que tengo esta expresión, me voy a pasar, yo tengo 619, me voy a pasar a la 620. Voy a, voy a sustituir 619, esta que está aquí, esta, 619, en 617. es decir, en lugar de tener expectativa de RI dado PI en 617, voy a colocar todo lo que tengo del lado derecho de la 619 allí. Eso es lo que tengo en el segundo archivo que les envié. Y me quedo entonces con 619. Ahora me quedo con la ecuación 620. Es un simple reacomodo. Aquí tengo, ah, mira, es 1 entre gamma menos 1. Ah, qué caray, por qué, por qué no me, ah, ya sé, porque me cambié de archivo. Este, ya lo conocen, este ya sabemos cuál es, y esto que está aquí es lo que sale de 619. Entonces, yo voy a hacer que 1 entre gamma menos 1 que multiplica a B, Vr entre Vr más Vp sea igual a B. Es decir, B es igual a 1 entre gamma menos 1 por el cociente de estas varianzas. Vr es la varianza del precio relativo entre varianza del precio relativo P y más, P y menos P, más la varianza del índice general de los precios. Eso es B. Por eso es que le puse ahí, L y es idéntico a B minúscula de burro por P y menos expectativa de P. Y si promediamos esa expresión 620 vamos a sacarle promedio a la expresión 620 y recordamos algo que ya en el pasado habíamos mencionado que que QI era igual si yo le sacaba promedios a QI estos iban a ser iguales a los Q solo que en esta versión en español los Q son iguales a los Y es verdad es como son Y minúscula esto es como una Y entonces si yo le saco promedios a la expresión 620 entonces L la L y barrita el promedio de L y barrita va a ser igual a Y a esto que tengo aquí y luego B está básicamente compuesta de puros parámetros que están vamos a ver que están que están en función de está en función de parámetros B es como una constante es un parámetro no es una variable es un parámetro entonces si es parámetro el promedio de un parámetro pues es el parámetro mismo ahora del lado derecho en la expresión 620 esta que tengo aquí PI ¿cuál es el promedio de PI? P P por eso es que está allí ¿se acuerdan que habíamos dicho que PI barrita era igual a P por eso es que aparece allí el P es simplemente el promedio de PI barrita perdón P es el es el promedio de PI barrita ese fue el supuesto que se planteó y por otro lado el promedio de un promedio ¿a qué es igual? al promedio por eso es que no se modifica E o la expectativa de P mejor dicho este no se mueve este no se mueve queda igual porque estoy hablando del promedio de un de un promedio así que esta esta expresión que tengo aquí es lo que se conoce como la curva de oferta de Lucas acuérdense siempre de esta curva de oferta de Lucas ¿por qué es una curva de oferta? ¿por qué es una curva Y eso representa oferta? ¿de dónde viene? la producción que depende de la producción justamente exactamente porque viene de la producción viene del viene del empleo sí viene del empleo perfecto viene del empleo de los promedios de los LIs pero sus LIs en esta en este caso la función de producción en el corto es una función donde Q es igual a L entonces Y efectivamente es una oferta y estábamos viendo que la oferta está dependiendo de un parámetro B que premultiplica a qué ¿qué es P menos expectativa de P? ¿el error? ¿el error de qué? ¿el error de los precios? el error es la diferencia entre lo que yo espero entre lo que yo esperaba de los precios ¿verdad? entre la expectativa que tengo yo de los precios y los precios que efectivamente terminan observándose efectivamente es una es la diferencia entre los precios que terminan observándose y la expectativa que yo tenía sobre ellos es el es es lo que yo me puedo equivocar o de lo que me equivoco ¿no? cuando no le atino al precio exacto entonces P menos expectativa de P es ese error de hecho abajo abajo lo menciona la ecuación 621 como les dije se le conoce como la curva de oferta de Lucas nos dice que la diferencia de la producción de su nivel normal que es cero en este modelo es una función creciente de la función de las sorpresas de la función de sorpresa en el nivel de precios ¿qué quiero decir con esto? ¿qué quiere decir que la en primer lugar vamos a ver departure of output from its no bueno la 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 distancia de la producción de su nivel normal ¿cuál es el nivel normal? ¿se acuerdan? que decíamos que cuando la economía está en en pleno está operando a total capacidad decíamos que esta producción era igual a uno y que si le sacaban el logaritmo natural a uno entonces el logaritmo de uno es cero cuando la economía está operando pleno empleo entonces ese y es igual a cero pero en un momento dado y puede diferir de cero entonces y menos cero es igual a y y y esa y depende de la diferencia entre el precio observado y la expectativa que se tenía de ese precio bueno del nivel general de precios observado y la expectativa del nivel general de precios que también se tenía ahora observen que esto es importante también respecto al parámetro b minúscula b minúscula es positivo b minúscula es positivo bajo los supuestos que tenemos aquí ¿por qué? porque estoy seguro plenamente que b minúscula es mayor que cero yo ya sé a qué es igual b minúscula ¿verdad? a qué es igual b minúscula a un cociente de varianzas y las varianzas son positivas al cociente de varianzas varianza de r entre varianza de r más varianza de p premultiplicado por 1 entre gamma menos 1 pero gamma es ya lo habíamos mencionado gamma es que mayor que 1 ¿se acuerdan? es uno de los supuestos iniciales del modelo gamma es mayor que 1 entonces 1 entre gamma menos 1 también es positivo positivo por positivo positivo que premultiplica a p menos expectativa de p eso es lo que nos dice la expresión 621 ok y por qué esto es una fíjense ustedes la curva de oferta entonces la curva de oferta Lucas lo que nos dice es que cuando tenga yo una sorpresa positiva en precios entonces yo voy a producir más la curva de oferta de Lucas nos dice que la producción o la desviación de la producción de su nivel normal es una función creciente de las sorpresas en el nivel de precios de aquí ya te empieza a sugerir algo que para que yo produzca más ¿qué tengo que procurar? generar ¿qué? para yo producir más en esta economía necesito generar ¿qué? necesito observar ¿qué? sorpresas en precios ¿verdad? ah ok y entonces ¿cómo puedo generar yo sorpresas en precios? ¿de qué depende que yo pueda generar hacia allá vamos no sé pero vayan anticipando ¿cómo puedo generar sorpresas sorpresas en precios? moviéndole a qué a la oferta monetaria a la oferta monetaria entonces yo voy a generar sorpresas en precios mediante movimientos en la oferta monetaria pero ¿qué naturaleza de choques monetarios debo procurar para efectivamente tener un efecto sobreproducción? la naturaleza de los choques monetarios tiene que ser no anticipada esto es lo que vamos a demostrar enseguida ese es el resultado importante hacia el que nos hacia el que nos dirigimos mientras mientras podamos nosotros generar sorpresas de precios vamos a tener mayor producción o una producción por encima de la de la producción normal pero para poder generar sorpresas en precios necesito generar sorpresas monetarias ahorita vamos a verlo por qué vamos a combinar la curva de oferta de Lucas vamos a hacia allá vamos a dirigirnos hacia allá vamos a trabajar con oferta y demanda y este y vamos a resolver el modelito el equilibrio tomando en cuenta oferta y demanda aquí este que quiere decir que encuentre un equilibrio ustedes cuando resuelven este si ustedes llegaron a resolver en sus cursos de introducción a la micro y también cuando llegaron a resolver sus modelos de este de macro se acuerdan que llegaban algunas expresiones para el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio tenían su función de demanda tenían su función de oferta empataban oferta con demanda o sea te puedes tener un modelo lineal de of de oferta y un modelo lineal tienes una demanda lineal y una demanda y una oferta lineal las igualas resuelves y encontrabas la cantidad de equilibrio en función de parámetros y después que resolvías para las cantidades regresabas a un precio ya sea a la demanda a la función de demanda o a la función de oferta y ya con esa cantidad de equilibrio lo conectabas y resolvías el precio de equilibrio aquí es algo parecido eso es lo que estamos vamos a tratar de igualar ofertas con demandas entonces yo ya tengo mi oferta ¿cuál es? esta que está aquí la 621 esta es mi oferta y tengo una demanda que es esta la famosa ecuación por ahí 6.10 que por ahí se la sacaron de la manga y decían bueno es que esta es una buena forma de capturar la demanda agregada donde estamos diciendo que la demanda agregada aumenta en la medida que tienes choques positivos en tus ingresos capturados a través de más dinero y choques negativos en precios te reducen la cantidad que tú demandas porque pues reduce tu poder adquisitivo entonces yo voy a igualar 621 voy a trabajar con 621 y la expresión 610 vamos a combinar 621 con la expresión 610 y resolvamos para P y Y como les he dicho como se hace en sus modelos introductorios de en esos de micro de oferta y demanda yo puedo tomar aquí si ustedes quieren primero P donde haya P por ejemplo tomemos la expresión 610 paso P hacia la izquierda paso esta P hacia la izquierda y paso Y hacia la derecha y donde haya Y ¿qué hago? le conecto el valor de Y que aparece en 621 entonces paso P en la 610 paso P hacia la izquierda y paso Y hacia la derecha y me va a quedar P es igual a M va a ser igual a M menos Y pero Y ¿a qué es igual? entonces este es M menos B por P expectativa de P que es lo que tengo allí y van a darse cuenta ah pues aquí tengo un B tengo una M tengo una P ah pero tengo P de ambos lados entonces paso P para el otro lado que va pre-multiplicado por B entonces me queda P menos B P es igual a M es más ¿qué dice ahí? más B por esto está dando una idea expectativa de P y entonces ah pero acá de este lado izquierdo tengo P menos BP saco un factor común este ah no era más aquí es más porque va pre-multiplicado a este lado que tenía un signo negativo menos BP lo paso hacia la izquierda y entonces me queda más BP entonces ya resuelvo aquí tiene un factor común P y BP saco como factor común P resuelvo para P y entonces me quedo con esta expresión no tiene magia no tiene ciencia es álgebra divertida para ustedes ok entonces me queda que P es una función de M y de la expectativa de P y ya que tengo P de equilibrio porque de donde salió P de igualar oferta con demanda ¿verdad? entonces yo ya tengo un precio de equilibrio y ya que tengo un precio de equilibrio la puedo conectar esta P de nueva cuenta en la expresión 610 o en la expresión 621 y vuelvo a resolver para Y y me queda esta expresión entonces yo ya tengo las expresiones 622 y 623 que son las que me representan precio y cantidad de equilibrio solo que aquí hay un pequeño detalle entre comillas porque del lado derecho sigue apareciendo precios ¿verdad? del lado derecho sigue apareciendo precios y la autoridad la autoridad monetaria estrictamente no controla los precios va a tratar de influir sobre los precios ¿qué es lo que sí controla? de cierta manera pues la oferta de dinero ¿no? entonces lo que tratan de hacer aquí es utilizar 622 623 y expresar todo en función en donde hay AP vamos a sustituirlo por este M por la expectativa de M vamos a utilizar vamos a utilizar por ejemplo la 622 esta para encontrar a qué es igual la expectativa de P bueno despejemos primero que todo la expectativa de P después de que M ya quedó resuelta por la autoridad monetaria ambos lados de la ecuación 622 son iguales se supone que la autoridad monetaria determina M por lo tanto debe ser el caso que ex ante incluso antes de que M sea determinada por la autoridad monetaria las expectativas de los individuos coincidan antes antes ex ante yo puedo tener una expectativa de precios y debe ser igual a lo que está del lado derecho la expectativa de P 622 debe ser igual a lo que tengo del lado derecho porque es equilibrio estamos bien en equilibrio se da 6.2 pero antes de que llegue al equilibrio pues yo tengo una expectativa aplíquenle las expectativas a 6.22 en ambos lados y me quedo con que resulta 6.24 expectativa de P es igual a 1 entre 1 más B de expectativa de M más B entre 1 más B expectativa de P si yo resuelvo para la expectativa de P en 6.24 lo que me va a quedar es justamente esto resuelvan para expectativa de P en 6.24 la expectativa de precios es igual a la expectativa de la oferta de dinero entonces ya tengo un primer resultado interesante que sale de las condiciones de equilibrio 6.22 y 6.23 de tener una economía en equilibrio eso insisto la escuela de Chicago siempre buscaba equilibrios ¿verdad? aquí hay equilibrio oferta y demanda aquí lo hay los keynesianos simplemente prestan fijos y ahí arréglenselas ¿verdad? prestan fijos porque yo digo que así están bueno este utilicemos 6.25 ¿qué es 6.25? la que acabo de encontrar 6.25 que insisto viene de 6.24 que a su vez viene de 6.22 de sacar expectativas a 6.22 entonces utilizando 6.25 y el hecho de que esto es cierto pues si m tengo aquí ya voy a terminar con esto tengo m del lado izquierdo m del lado derecho y tengo expectativa de m del lado derecho menos expectativa de m del lado derecho es una simple igualdad ¿verdad? es m el m observado es igual a la expectativa de m más m menos expectativa de m que interesante ¿verdad? este simple reacomodo de que m de que m menos m es igual a m menos m fíjense en este aquí m menos expectativa de m es igual a qué a m menos expectativa de m ¿por qué? porque si yo pasara esta hacia el lado izquierdo me queda m menos expectativa de m igual a m menos expectativa de m ¿cuál es la interpretación de m menos expectativa de m? m menos expectativa de m hace rato por ahí mencionaron algo parecido aunque eso lo hicieron para los precios ahora es para ofertas de dinero ¿sí? ¿es la diferencia de el valor real y lo que esperamos de m? más que valor real es el el dato observado y la expectativa que se tiene ¿verdad? es como una sorpresa monetaria la diferencia entre lo que se se observa y lo que se anticipaba se habría de observar es como una sorpresa monetaria ¿ok? entonces ya que tengo yo este pequeña esta pequeña expresión m igual a expectativa de m más m menos expectativa de m y que tengo la 625 entonces voy a utilizar 625 y ese hecho de que m es igual a expectativa de m más m menos expectativa de m podemos reescribir 622 y 623 de la forma como aparece allí en las expresiones 626 y 627 simplemente vayan y conecten donde vean ustedes este m aquí por ejemplo 626 en 622 ahí aparece una m que van a colocar allí en lugar de poner m que van a colocar allí expectativa de m más m menos expectativa de m la colocan allí ¿verdad? y donde vean p perdón y donde vean expectativa de p pongan la expectativa de m donde vean expectativa de p pónganle expectativa de m resuelvan y van a encontrar estas dos expresiones para encontrar estas dos expresiones es pura álgebra insisto quizás no soy el mejor explicándolo aquí me voy muy rápido pero se topan con estas dos expresiones vean primero la 627 la de abajo 627 te dice que la producción a nivel agregado depende o va depende de del parámetro b entre u más b ya dijimos que b es positivo premultiplicado por que premultiplica a m menos expectativa de m que dijimos que era m menos expectativa de m una sorpresa monetaria entonces en equilibrio la producción de equilibrio a nivel agregado depende de sorpresas monetarias exclusivamente del componente no anticipado de la oferta de dinero de los choques no anticipados en la oferta de dinero mientras que los precios van a depender de la oferta de dinero no anticip de choques en la oferta de dinero choques no anticipados en la oferta de dinero aparece ahí m menos expectativa de m son los choques no anticipados pero también van a depender de choques totalmente anticipados entonces pregunta de nueva cuenta si viene una sorpresa si viene no sorpresa si viene un choque monetario que es totalmente anticipado que le va a pasar a la producción de equilibrio va a aumentar no si es completamente anticipado que le va a pasar a la producción de equilibrio como nada nada verdad porque si es totalmente anticipado en la expresión 627 m a que es igual si es totalmente anticipado es expectativa de m verdad yo no tengo una m ahí yo tengo yo tengo que m perdón es al revés último este aquí voy a terminar en la expresión 627 yo tengo m es igual a la expectativa de m del lado derecho si el choque es anticipado totalmente la expectativa de m a que es igual si el choque es totalmente anticipado la expectativa de m a que es igual cero no o perdón a m exacto es igual a m entonces me queda m menos m por eso es que choques totalmente en este caso dada la forma en como opera o como luce la curva de oferta agregada de equilibrio aquí en 627 choques totalmente anticipados expectativa de m es igual a m generan cero cambios en producción no obstante vean lo siguiente esto es bien interesante ¿qué le pasa a los precios? si el choque es totalmente anticipado ¿qué le pasa a los precios? es igual a la misma expectativa de aeropuerto o sea la misma m va a ser igual a la misma m esta fíjense si es totalmente anticipado entonces expectativa de m a que es igual acá si es totalmente anticipado la expectativa de m ¿a qué es igual? a m exactamente es igual a m y este es m entonces m menos m ¿qué le pasa? se va y a su vez ¿a qué es igual pero me todavía me queda el término del lado izquierdo expectativa de m ¿a qué es igual? a m a m entonces p es igual ¿a qué? a los precios de m entonces cambios en precios son iguales ¿a qué? a cambios en m ¿y qué le pasó a y? no cambió cuando el choque es totalmente anticipado lo mismo que teníamos acá en el en el primer caso lo mismo que teníamos acá ¿se acuerdan? en la solución en el primero ya creo que lo moví ¿a dónde quedó? bueno lo mismo que teníamos aquí aquí esto pero ahora este resultado este resultado con información imperfecta me genera los dos casos ¿verdad? puedo atender los dos casos estas ecuaciones 626 y 627 me atienden los dos casos si el choque es completamente anticipado entonces el cambio en y es 0 el cambio en p es igual al cambio en m no son 0 son iguales cambio en p es igual a cambio en m pero no son 0 el que sí es 0 es el cambio en y cuando el choque efectivamente es no anticipado entonces este componente m menos expectativa de m es diferente de 0 si lo que yo tenía anticipado de 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 dinero era 10 y resulta que lo observado era 20 entonces yo tengo un choque no anticipado en oferta de dinero de cuánto aquí es 20 lo que se observa lo que lo que se observó mientras que lo que anticipaba yo era 10 entonces 20 menos 10 es 10 premultiplicado por algo positivo me da algo positivo entonces hay un cambio positivo en y cuando tengo un choque no anticipado en la oferta de dinero tengo entonces una reacción positiva en producción producción responde en equilibrio a ese choque no anticipado y por otro lado qué va a pasar con los precios yo tengo que los precios el cambio en precio aquí se va a hacer incluso mayor verdad porque el cambio en precio depende de lo que ocurra con lo que tenía yo de expectativa de m más uno es decir lo que yo lo que yo anticipaba más uno entre uno más beta de lo que no anticipaba este componente del lado derecho no se va en este caso ese componente no se va ese componente del lado derecho no se va entonces el cambio en precios va a ser igual al cambio de la expectativa que tenía yo de m más que es el cambio esperado más uno entre uno más beta de el componente no anticipado entonces P reacciona por ambas partes por lo que se anticipaba más lo que no se anticipaba es lo que nos dice Lucas cuál es la aparente primera sugerencia política económica que se desprendía de este resultado que si quieres impulsar actividad económica sorprende a los agentes económicos tiene sentido no en primer lugar sorprendelos porque si si no es si ya todo es anticipado no pasa nada si todo es anticipado no pasa nada para que los para que impulses producción tienes que sorprenderlos genera choques no anticipados en política monetaria que ellos están esperando que la tasa de crecimiento del dinero sea 5 acomodale 6 y cuando reaccionan ellos caray pues por lo pronto este ya vieron que la producción ellos ya aumentaron la producción doctor si pero bueno no sé si se lo explicó pero no tendría un fallo por ejemplo estamos en una recesión entonces la gente ya espera que aumente la falta monetaria no entonces como ya se espera no tendrá tanto impacto y no aumentaría ya exacto es una posibilidad es una crítica de hecho hay más críticas exactamente porque ahí viene una parte a la crítica de digo ahí viene una parte de lo que se conoce como la crítica de Lucas que pasa si por ejemplo todo el mundo lo que tú ya tienes es lo que me acabas de decir es un caso de algo anticipado verdad como que los agentes dado que estamos en recesión que van a anticipar ellos que la autoridad monetaria entre a qué impulsar la actividad económica pero entonces la producción no va a reaccionar porque la gente ya lo anticipaba entonces no opera pero en una circunstancia donde no tengas estrictamente una una recesión importante sino que tú estés anticipando como banquero central antes que el resto del mundo por el por la el acceso que tienes a la información o por la información privilegiada que tienes de las de las oficinas que generan estadísticas tienes esa observación de que caray mira esta cosa se está desacelerando que los agentes no se están enterando pues entonces ahorita le acomodamos un choque monetario positivo cuando ellos reaccionen no va a pasar este pues ya ya produjeron más y la actividad económica reaccionó positivamente delta y fue fue positivo porque el choque monetario fue no esperado nos anticipamos a lo que la gente estaba anticipando valga la redundancia actuamos antes antes de lo que ellos hubieran anticipado eventualmente los agentes se van a dar cuenta de que ah caray este aquí hay aquí hay gato encerrado están subiendo los precios pero no solo conmigo sino con el resto de los participantes en el mercado entonces el choque que experimenté yo este fue un choque en el índice general de los precios entonces pues yo subo mis precios también y al final pues puede ser que la oferta monetaria en términos reales el m sobre p se termine se reduzca y vuelva a los niveles originales y la producción vuelva también al nivel original ahora ¿de dónde parte toda esta posibilidad de Lucas? ¿de dónde parte la posibilidad de que un choque monetario no esperado genere insisto que no se nos olvide este ¿de dónde parte la posibilidad de que un choque monetario no anticipado pudiera impulsar producción? ¿cuál es el supuesto que estamos planteando aquí que es el que provoca que ante un choque no anticipado haya más producción? pues el que le da el nombre al modelo que los agentes no tienen información perfecta los agentes tienen información imperfecta operas bajo esa bajo ese supuesto de que los agentes no saben precisamente con precisión qué es lo que está ocurriendo cuando ellos no saben con precisión qué es lo que está ocurriendo sorpresas monetarias te dan incrementos en producción ahora de ahí partió todo esto hay una crítica más ¿qué pasa por ejemplo si el banco central le funciona bien a la primera este una sorpresa monetaria y vio que la producción aumentó los agentes están observando un incremento en precios en su precio y recuerden que aquí en este modelo la razón por la que la gente cree la razón por la que produce más es porque el incremento en el precio PI el precio que ellos enfrentan es un incremento en su precio relativo entonces cuando están enfrentando un incremento en su precio relativo PI respecto a P cuando ese PI respecto a P está aumentando ellos producen más esa es la razón por la que la producción agregada sube porque la gente cree los agentes todos ellos creen que el incremento en PI que están observando es un incremento en sus respectivos precios relativos porque en realidad no saben qué está pasando allá afuera pero la sorpresa monetaria es tal que efectivamente lo que está ocurriendo allá afuera sin que los productores lo sepan lo que está ocurriendo allá afuera es que los precios PI de todo mundo están incrementándose pero aún así ellos están respondiendo ante el incremento en su precio relativo ante su incremento en PI porque creen que es un incremento nada más en el producto que ellos venden pero sin saber que el resto está sucediendo lo mismo ahora fíjense ustedes la autoridad monetaria pudiera estar tentada a querer impulsar producción mediante sorpresas monetarias ¿no creen? es lo que nos dice este modelo aquí viene otra crítica ¿qué pasa si vengo bien tranquilo por muchos años y de repente le receto una sorpresa monetaria en el buen sentido de la palabra es una sorpresa monetaria ¿qué le va a pasar a Yen? los agentes tienen expectativas racionales perdón va a aumentar va a aumentar y de repente bueno ya lo conseguiste el incremento la gente y tú te estás adelantando recuerda que aquí el supuesto que yo estoy haciendo es que tú te adelantas porque tienes algo de información privilegiada en cierta manera no tú ves algo antes que el resto de los agentes entonces más adelante llegas y le recetas otra otro incremento en oferta monetaria ¿qué va a pasar? los precios de los los precios de los bienes sí se van a ir para arriba entonces ¿qué creen que suceda en una segunda ocasión? pues que todavía produzcan si eso fue hace dos años después ¿no? pero ¿qué pasa si la autoridad monetaria se engolosina y receta y receta y receta incrementos en la oferta monetaria? ¿cómo van a reaccionar los agentes? aumentando sus expectativas van a modificar efectivamente sus expectativas entonces ¿en qué sentido? ¿cómo van a modificar esas expectativas? cuando está la autoridad monetaria recetando y recetando incrementos en la oferta de dinero ¿qué van a pensar? ¿en qué sentido van a cambiar su forma de actuar? ¿van a expectar mayores incrementos en la de monetaria? y pero van a pensar que el incremento que ellos están observando dado lo que están aprendiendo ¿verdad? del pasado lo que están es que ah caray pues cuando yo vi un incremento en I no fui yo el único que experimentó ese incremento en I en realidad del índice general de precios aumentó entonces lo que yo viví no fue un incremento en mi precio relativo de manera exclusiva sino que ese incremento se dio para todo mundo y si yo empiezo a ver incrementos en la oferta monetaria entonces este sorpresa si yo empiezo perdón si yo empiezo a ver incrementos en PI lo más seguro es que ya más adelante no reaccionen a posibles medidas expansivas de la autoridad monetaria que desean nos sorprender pues ya lo que están provocando es que los agentes económicos pues aprendan de esas acciones de sus acciones entonces tú como autoridad monetaria al querer abusar tratando de elevar y elevar y elevar y elevar tu oferta de dinero este dice que de manera sorpresiva lo que vas a terminar es que los agentes ya no te creen y cada vez que ellos ven un incremento en sus precios PI inmediatamente van a reaccionar diciendo no hombre esto ya no es un incremento en PI esto es un incremento en P entonces yo no produzco más en el pasado si creí pero a medida que pasa el tiempo y estoy viendo incrementos incrementos en mi PI con mucha frecuencia con mucha frecuencia a lo mejor voy a ver a mi alrededor y lo mismo está sucediendo con otros y entonces ya esas medidas expansivas de la autoridad monetaria no van a operar muy bien okidoki pues aquí le voy a parar este disculpen el aquí el el desorden que hice pero bueno cuando vean ustedes las notas están bastante bien explicadas las notas aquí las hojitas y tengo yo por ahí una tarea pendiente me gustaría que lo comentáramos a ver qué qué encontraron no sé si estás por ahí eduardo hola doctor cómo está ya aquí estoy oye un favor si tienes la lista la lista a la mano para que la lista aquí la tengo pero para hacer la selección de la persona déjame le presento entonces aquí en la pantalla sí porque a ver qué encontraron a lo largo del periodo que les pedí que revisaran creo que era del 2000 en adelante no y usted le pone aleatorio verdad sí yo le pongo aleatorio punto entre y luego el espacio 181 verdad son 181 sí del 1 al 81 tengo aquí 79 como los tengo acomodados sí como tú los tengas acomodados sí el chiste es que cubra todos dice 70 entonces ¿quién es? 70 sería este de aquí Juan Manuel García Navarro a ver Juan Manuel explícanos a ver qué encontraste no sé si este no está bueno selecciona otro mi estimado nada más ya sabes nada más márcale ahí la la falta de la participación y bueno el otro es el 46 sería Erick Charbel López Salazar bueno bueno sí ya voy sí a ver cómo te fue cómo lo sentiste voy a dejar de presentar para que pueda sí supongo que no fue precisamente una tarea sencilla porque hay mucha muchas fuentes y lo que les mencionaba el mensaje que les envié pues las formas de medir desempleo o empleo no son las mismas las tasas de desempleo aquí en México son muy bajas o muy bajas en relaciones a las que luego se observan incluso en el mismo Estados Unidos pero bueno aquí lo que nos interesa a ver sería en todo caso cambios porcentuales o a ver qué encontrar adelante si se ve sí claro ajá bueno yo lo que saqué fue la tasa de desempleo la saqué del banco mundial no este pues puse la de la unión europea Estados Unidos y México sí después a las series que eran anuales le hice por Holdrick Prescott para para sacar el ciclo perdón y pues estos fueron los ciclos que se generaron aquí está la gráfica esta es la original y ya obteniendo solamente los ciclos estas son las gráficas que se generaron ok ¿qué qué observas así a grandes rasgos en esta bueno pues de crisis importantes de verdad que son principalmente la crisis del 2008 y la más reciente sí son los picos más grandes verdad este y pues la unión europea y lo que viene siendo la Estados Unidos son las que son más similares México es la que tiene de repente picos un poco más más grandes como en el 98 podría ser esta esa es la de quién la del 98 ajá de México que fue donde tuvimos una crisis una crisis que generamos nosotros mismos ¿no? así es esa nos la provocamos nosotros mismitos pero las que vienen asociados a choques globales ¿qué notas allí? pues que afecta en general a a los tres países bueno a los tres sí países y a las tres economías así es pero ¿qué más notas? ¿qué más distinguís ahí? ah bueno pues actualmente la pandemia que ha sido va va yéndose hacia arriba más que nada Estados Unidos fue el que más le pegó ok y en la del 2008 2009 ¿a quién le pegó más? 2008 2009 le pegó más a la Unión Europea digo Estados Unidos Estados Unidos y si dejamos a la fíjense eso es lo que quería yo que identificaran y a qué crees tú que responde esto que leyeron recuerdan haber leído recuerdan por ahí puede ser por su tipo de política de empleo ¿a qué te refieres con tipo de política de empleo? que pues allá es más sencillo que una empresa despida a sus empleados exacto exactamente esa es una de las grandes diferencias que existe muy bien este esa es una de las grandes diferencias que existe entre Estados Unidos y el resto de las economías incluso a nivel global la Unión Europea es muy difícil e igual aquí en México es muy complicado despedir trabajadores te cuesta mucho no es que quieras conservar a tus buenos trabajadores quizá eso sí lo hagas pero eso lo hacen en todos lados ¿no? procuras mantener o conservar a tus mejores trabajadores pero lo que se refiere a despedir trabajadores en general cuando enfrentas una situación complicada en en Estados Unidos es más sencillo por eso es que se dice que el mercado laboral en Estados Unidos es muy flexible si tienes que correr gente la corres y no vas a tener al sindicato cerrándote las puertas ahí este de tu empresa ¿verdad? como luego sucede aquí por ejemplo ahí en las en las maquiladoras ¿verdad? no vas a tener o no vas a tener los litigios de años y con toda la bola de abogados que están como sopilotes algunos de ellos este buscando trabajadores que han sido corridos con las empresas para ponerles demandas de manera justificada o de manera injustificada eso viven entonces una empresa antes de despedir a un trabajador híjole pues le piensa muy bien o aguanta en una época de crisis para poder este pues pues no voy a ver cuánto aguanto mientras las cosas no se compliquen más pues mejor ahorita porque me tendría más caro tratar de liquidar gente en Estados Unidos no es fácil entre comillas es fácil ¿no? esa es la gran gran diferencia qué bueno que lo identifican con esto ¿cuáles fueron las fuentes? todas dices que fueron del Banco Mundial o ¿dónde? sí el Banco Mundial de México y nada más filtrando sale todas las sí ¿cuál es la definición aquí de las tasas que utilizaste o cómo fue? desempleo ajá tasa de desempleo tasa de desempleo así es ¿y cómo la definen? es de la solamente de la producción activa el porcentaje de la población activa el porcentaje de la población activa que no tiene un empleo bueno la siguiente cuando tengan una siempre que tengan datos que yo les solicite datos procuren tener muy claro allí la la fuente ¿qué quiere decir? ok porque eso siempre se lo van a requerir en sus trabajos de investigación o en sus trabajos de ya cuando estén fuera de la del área académica ¿no? ¿cuál es la fuente? ¿cuál es la fuente? entonces tienen que aprender a incluir esas muy bien pues se toman en cuenta la participación yo los dejo el día de hoy y se quedan con Eduardo para no sé qué actividad más tenga él tienen muchas muchos pendientes ahí que atender con ellos Eduardo bueno doctor sí ya tomé la participación hoy les les preparé un un examen de práctica con los temas que hemos visto hasta ahora para no adelantarme con los ejercicios de Lucas entonces preparé algunos problemas de los tres primeros temas de digamos del modelo ISLM ISLM y del modelo de ciclos económicos reales para que puedan practicar ah bueno esta parte si quieres dedícale más a la parte del real business de los modelos de ciclos económicos reales yo creo que los de ISLM MVP pues ellos ya deben tener capacidad de resolverlos perfecto concéntrate en ciclos económicos reales y ya que terminé yo yo es lo último que yo con esto termino de Lucas y en lo que sigue ahí está en el programa les insisto de nueva cuenta no se rezaguen no se no pierdan el tiempo se les va a venir muchísimo material encima ok entonces estén estudiando y estudiando frecuentemente esta materia lo recomiendo órale pues cuídense mucho gracias doctor me salgo sale ahí bueno como les estaba comentando les preparé un pequeño examen para hacer una digamos una simulación de examen como si fuera subparcial con los temas que hemos visto hasta ahorita y pues la idea es que traten de contestarlo como contestaría un examen o sea no revisen sus notas para que pueda realmente ser una digamos el objetivo es que les sirva a ustedes de auto evaluación y puedan ver qué temas les hace falta todavía reforzar o volver a estudiar o volver a a darle una una repasada y pues la idea también es que me manden el examen que ustedes realicen durante este digamos lo que resta del laboratorio les voy a dar este tiempo si todos acaban temprano pues lo podemos empezar a resolver desde ahorita y si no pues ya yo veré si depende si el doctor me comenta de más digamos otras actividades que tengamos que hacer en el laboratorio pues habría que yo les mando la respuesta sugerida y si no pues empezamos la próxima clase a resolverlo entonces no sé si estén de acuerdo sería les voy a pasar el examen y pues yo confío en que ustedes lo van a estar resolviendo sin versos apuntes para digamos para que sea útil para que ustedes lo entiendan como que es algo útil para ustedes no estar observando las notas solamente con lo que han entendido hasta ahorita y también me va a servir para ver qué temas habrá que volver a repasar o traer más ejercicios entonces les voy a pasar aquí por el chat el documento y me acabo de dar cuenta que este grupo no está registrado como clase está como grupo entonces no puedo no puedo ponerle que me lo manden digamos asignar como una tarea entonces lo que pueden hacer es mandármelo ahorita les pongo aquí mi correo para que me lo manden a mi correo y tener ahí la evidencia de que sí contestaron el examen durante el laboratorio y como les comento ya veré yo si les mando su examen digamos revisado individualmente o bien veo que mandarle la respuesta sugerida o bien contestarlo directamente aquí en el laboratorio dependiendo a la hora que vayan terminando entonces aquí va el documento lo voy a empezar a abrir para comentarlo está según yo está digamos es todo lo que hemos visto y no está no está complicado no es nada que no hayamos visto hasta ahorita tanto en las clases como en el laboratorio primero viene una sección de preguntas de opción múltiple tanto de definiciones modelo ISLM con economía cerrada modelo ISLM con economía abierta después les incluyo una sección de problemas uno tiene que ver más con la parte práctica que estuvimos viendo en la cuestión de realizar pruebas de causalidad de Granger en la segunda es un problema aplicado un problema numérico del ISLM y finalmente viene un problema del ciclo de ciclos económicos reales pero ya la parte de simulación o como lo que estuvimos haciendo y en este caso tendrían que realizarlo de forma digamos a mano ya sea en el espacio que les doy o pueden utilizar una hoja en blanco para contestarlo entonces si gustan ya irlo abriendo contestando y voy a estar aquí al pendiente de cualquier duda nada más avísenme cuando vayan terminando solamente en caso de que todos terminaran muy rápido pues ya lo podríamos empezar de una vez y si no lo empezaríamos a contestar el siguiente laboratorio o bien les mandaré las respuestas sugeridas o su calificación para que ustedes lo tengan ahí de referencia y les sirva para saber qué temas van a reforzar para en adelante no sé si hay alguna duda o pregunta oye Eduardo yo no entendí muy bien cómo se busca que respondamos al examen o sea lo contestamos todo en una hoja y luego te lo mandamos o si bueno lo pueden lo pueden contestar directamente si tienen forma de escribir directamente de su computadora me lo pueden escribir aquí en el pdf o bien pueden tomar una hoja de libreto o hoja de máquina lo contestan nada más identifican sus preguntas al final le toman una foto y me lo pueden mandar a mi correo al final yo ahorita les dejo aquí mi correo aquí me lo podrían mandar a este correo solamente para tener la evidencia de que ustedes trabajaron durante el laboratorio en contestarlo y como les comento son las mismas indicaciones que en un examen yo confío que lo van a estar contestando individualmente y sin revisar sus notas y también véanlo ustedes como que es algo positivo porque les va a servir una autoevaluación y saber qué temas tienen que reforzar o estudiar más para ya su examen parcial esto es como un examen de prueba voy a estar aquí al pendiente de cualquier cuestión que no pueden tener el examen y nada más si gustan me pueden mandar aquí cuando ya lo acaben mándenme aquí un mensajito de que ya acabaron el examen para revisar que ya les confirmo que ya me llegó a mi correo me en mi correo tal vez no me 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 muchas las normalmente van a si ool se se ocurre el es lo Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Ya tenemos nada más cinco minutos para que acabe la clase. Entonces, si gustan ir escaneando sus exámenes y no se preocupen si no terminaron, como quiera lo vamos a empezar a resolver. Vamos a empezar a ver las respuestas iniciando la siguiente sesión de laboratorio. A medida que me vayan llegando, les voy confirmando. Gracias. Gracias.